El increíble viaje de un granjero chino para ir a los Juegos Olímpicos de Londres. Chen Guanming, de 57 años, cuenta que viajó más de 60.000 kilómetros y atravesó más de 16 países en dos años. Todo para llegar a la ceremonia de apertura del viernes. Emprendió el periplo en este rickshaw, un pequeño carro tirado por una bicicleta. De Taiwán a Turquía, pasando por Irak, he enfrentado nevadas, crecidas de ríos y temperaturas que iban hasta los 38 o 39 grados. El rickshaw del granjero está decorado con fotografías tomadas en diferentes etapas. Ahora está estacionado en el corazón del barrio chino de Londres. Un viaje arduo y lleno de obstáculos. Pero él no se dejó vencer porque, según dice, quiere expandir el espíritu olímpico.